La decisión que se toma a partir de ese informe es destituir a los viceministros administrativos y de cultura, el señor Alfredo Chavarría y Luis Carlos Amador, quienes son los responsables directos del festival, y solicitar la renuncia de la señora ministra, doña Elizabeth Fonseca Corrales, quien aceptó la solicitud y renunció a finales de la mañana de hoy. Esta decisión nos vendrá acompañada de una decisión respecto de la decisión hacia la designación del nuevo titular o de la nueva titular de la Cámara, que se tomará en el transcurso de las próximas 24 horas.